¡Suscríbete! 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 Me atiendes, me atiendes, me atiendes, me atiendes, me gusta el fuego que tú me das Me atiendes, me enciendes, me quemas, me fuente, mi cuerpo se muere por verte Dame fuego una vez más ¡Muy, que pide! ¡Juego, fuego, los chuses on fire! ¡Violito, guaranato, marco, marco! ¡Juego, fuego, los chuses on fire! Hola que tal, esto es Michaelino Jordino en el micrófono Tienes un permiso, un segundito para la chica sexy Esto va especialmente para ti Chica sexy, chica sexy Yo te lo voy a dar y con una vez improvisado con esta chica Me está copiando loco, me está matando Y ya estoy alcanzando un riesgo Ay, ay, y sigo alcanzando y sigo llaviendo Mira, 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 ya me estoy entreteniendo Y es lo que siento ¡Uh! 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 It's on fire We don't need no water Aquí la competencia ya está perdiendo la paciencia Pues sabe, no tiene vida, retírate, ok Aquí los combi aquí, dominando, matando, aplastando Gracias por ver el video